Gracias, José Manuel. Y vamos a dar paso al equipo de LAB, que ya se encuentra acá con nosotros. Va a estar con nosotros el ingeniero Luis Torres, hablándonos de la importancia del uso de la PIS-PFD. Y también nos acompaña aquí Emanuel Tis, líder del producto de la PIS-PFD en ERAS. Luis, nos escuchas. Adelante. Ok. Excelente. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Está conectada también. Fer, si nos escuchas. Y mi colega Omar Romero, nuestro gerente de ventas de la zona. Ok. Pues vamos a iniciar para compensar un poquito el tiempo. Avanzamos al siguiente slide, por favor. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver, bueno, ¿por qué el variador de frecuencia? ¿Por qué el uso de los cables de variador de frecuencia? Características de cables de variador de frecuencia que tiene LAB. Estamos, de hecho, haciendo una introducción a México de un nuevo cable, que se los vamos a presentar a ustedes. ¿Qué otras opciones tenemos de cables de variadores de velocidad? Y, bueno, ¿cómo podemos complementar la instalación? Enfocada a un tablero, que es el tema de estas sesiones de EROS. Adelante, por favor. Bueno, ¿por qué el cable de variador? Bueno. Adelante. ¿Cuáles son? Perdón, ¿por qué los variadores? Bueno, ya sabemos que los beneficios de un variador de velocidad es el ahorro de la energía. Esto es a través de, pues, la velocidad del motor. Se adapta a los requisitos en cualquier momento. La optimización del proceso. Bueno, se puede hacer un ajuste a la velocidad del trabajo que se requiera. Funcionamiento suave de la máquina. Al final, es ahorro de energía, ¿no? Espacios, espacios mucho más pequeños. Todos han utilizado los drives, los variadores de velocidad. Entonces, bueno, ese es por qué un variador de velocidad. A diferencia de dispositivos como un arrancador suave o un motor que funciona a carga plena, ¿no? Ok, siguiente slide, por favor. ¿Por qué los cables de variador? Adelante. Bueno, ¿por qué los cables de variador? Los cables de variador me van a ayudar para poder reducir o eliminar algunas, por ejemplo, fallas de motor, riesgos de choque eléctrico, interferencias, absorber picos de voltaje. Por ejemplo, te ayudan para controlar o para tratar de apoyarte en los fenómenos, por ejemplo, el de corriente en modo común, también llamado fenómeno de ruido en modo común. Este tipo de fenómenos se suele presentar a la salida de los variadores de velocidad. Esto se debe por la alta frecuencia o los cambios rápidos de switcheo, activación y desactivación, con los que trabajan los transistores de switcheo rápido, ¿no? Los GBTs. Esta intensidad, bueno, trabaja al menos 2.000 ciclos por segundo y empieza a generar un tren de pulsos o una onda cuadrada que está envuelta sobre una onda senoidal. Este efecto puede generar algunos escapes de picos de voltaje. Estos picos de voltaje excedentes se van sumando constantemente al voltaje mismo que tiene la salida del variador de velocidad a través del conductor y se convierte en un fenómeno que se llama onda reflejada, ¿sí? El fenómeno de la onda reflejada o acoplamiento capacitivo, que también se le conoce, aparece cuando el conductor que alimenta el motor eléctrico, este tipo de fenómeno, este efecto, es un almacenamiento de energía o tensión eléctrica a lo largo del conductor, inclusive en el motor, ¿no? Convierte todo el circuito en una carga capacitiva. El pico máximo que se presenta tiene una relación directa con la impedancia que representa el cable, por lo que a mayor longitud del cable, pues la amplitud será mayor, ¿no? A grandes rasgos, el problema que puede generar una onda reflejada es que disminuye el aislamiento tanto de un conductor como el aislamiento del motor y aminora la vida de todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, la presencia de estas distorsiones que se dan en los variadores y entre el variador y el motor puede llegar a dañar equipo, puede poner en peligro la productividad y, bueno, pues ya no es rentable la instalación, ¿no? Esto es si tú no tienes un cable adecuado. Puedes llegar a tener también problemas, aquí se menciona problemas de interferencia, interferencia electromagnética. Esto es, puede haber ruido eléctrico, que el cable incluso puede ser una fuente de generación de ruido eléctrico, tanto de alta frecuencia o baja frecuencia. Ahorita vamos a ver un poco la construcción del cable, pero cuando tenemos, por ejemplo, la imagen que vemos aquí del cable, trae doble protección. Trae una cinta de aluminio, un foil de aluminio, que nos sirve para una protección eléctrica de alta frecuencia, radiofrecuencia, por ejemplo. Y trae la malla de cobre estañado, que nos sirve para una protección en baja frecuencia, interferencia electromagnética. Esto es para que el cable no haga la función de un emisor o haya una emisión de ruido eléctrico. Entonces, bueno, esta es una de las justificaciones por el cual utilizar un cable de variador de velocidad. El tema de las distorsiones no lineales tiene que ver con el aislamiento del cable. Mencionábamos el tema capacitivo. Bueno, el tipo de aislamiento del cable es el que te va a ayudar para aminorar esos efectos capacitivos. Y la construcción del cable en sí, en específico, bueno, los componentes de los cuales están hechos los aislamientos. Recordamos que en un cable eléctrico, bueno, el aislamiento es el que casi te determina las propiedades eléctricas. Ok, siguiente slide, por favor. ¿Cuáles son las características de nuestro nuevo cable de variador de velocidad? Que se llama AllFlex VFD1XL. Bueno, este cable lo tenemos en dos versiones, una con señal o sin señal. Un cable con señal es un cable de variador que tiene un par de conductores de un calibre más pequeño para poder llevar algún tipo de señal, ¿no? Señales de frenos, temperatura, etcétera, dentro del mismo cable. Y el VFD normal, el que no tiene señal, ¿no? ¿Cómo está construido este cable o qué ventajas tiene este cable? Lo estamos presentando aquí en México. Este es un cable que, bueno, tiene una construcción de conductores. Los conductores están hechos de filamentos de cobre estañado. Pero estos filamentos, este stranding, es clase K. ¿Qué quiere decir? Que es un conductor flexible. Es un cable muy flexible que se utiliza para variador de velocidad, pero te permite tener radio de curvatura pequeño, ¿no? El aislamiento que tiene este cable es un material, es un XLP, es un polietileno de cadena cruzada especial. Este tipo de materiales de XLP te dan el beneficio de tener una capacitancia mucho más baja de lo que habíamos mencionado. Este aislamiento, si llega a suceder una distorsión no lineal a lo largo del cable, el aislamiento te puede soportar algún pico de voltaje que se genere sin que haya un daño en el cable. Sí, es un aislamiento especial. ¿Qué más tiene? Bueno, tiene un foil trilaminado. Ya les comenté, sirve para protección contra interferencias en alta frecuencia. Tiene un blindaje que es de malla de cobre estañado con un cable de drenaje. Recordamos que el cable de drenaje es un conductor esnudo que va en contacto con la malla o el aluminio y te permite hacer un aterrizamiento de los mismos sin complicaciones. Además, la cubierta exterior es de un material de, es un jacket termoplástico, es un material de TPE, un elastomero termoplástico. Este es un cable para 1000 volts, por eso su nombre es 1XL, 1 se refiere a 1000 volts, XL es que tiene un aislamiento de XLP. Este cable, una de las ventajas que tiene y es el de los únicos que hay en el mercado, es su diámetro reducido. Por ejemplo, el aislamiento que presenta el XLP es un aislamiento con pared reducida. Esto, bueno, te va a ayudar al final, al tener un cable con diámetros más optimizados, bueno, ahorrar espacio, sobre todo en las instalaciones. Es un cable de 90 grados centígrados, está clasificado por UL, puede estar en lugares húmedos. Y este cable también cumple y supera los requisitos de rendimiento de los cables tipo XHHW, de acuerdo al artículo 10 de NEC. También está verificado por UL para aplicaciones de flexión continua. Y, además, este cable cuenta con un protocolo de pruebas, un certificado de Ecolab, que ese Ecolab puede estar en industria alimenticia en contacto con los detergentes o los químicos que se utilizan para la limpieza en áreas alimenticias. Entonces, bueno, esta es una de las ventajas que tiene nuestro cable de uso variador. Y hay una versión que tiene señal. Podemos ir al siguiente slide. ¿Por qué el diseño de este cable? ¿O por qué el hecho de tener un aislamiento termofijo? Bueno, esto que vemos aquí es un extracto de la NFPA 79, National Fire Protection Association 79, edición 2018. Aquí nos habla en el párrafo 4428 sobre los cables que se recomiendan para la instalación de equipos de variadores de velocidad o convertidores de frecuencia y servos. Y te dice que, bueno, los cables deben de ser listados como cables flexibles para alimentación de motores. Y deben de ir marcados ya sea como un tipo RHH, RHW, RHW2, XHH, XHHW o XHHW2. O seleccionados a base de las condiciones del fabricante. Atendiendo a estas directrices, por decirlo así, de la NFPA 79, LAB desarrolló este cable. Entonces, bueno, cable especial para sistemas de variadores. Tenemos el tipo XHHW, en este caso es el AllFlex VFD1XL. Y tenemos otra versión, hay otro cable que se llama AllFlex VFD2XL, que es tipo RHW. Dependiendo las aplicaciones, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, es como los podemos especificar. Avanzamos a la siguiente, por favor. Ok, estos son algunos cables. Obvio, no es toda la gama completa que tenemos de variadores. Estos son cables que están aprobados por QL. Son cables que se comercializan en el mercado de Norteamérica, sobre todo. Que cuentan con, bueno, todas las aprobaciones para el mercado de Norteamérica. Tenemos en primer lugar nuestro AllFlex VFD1XL. Y su versión con señal. Este cable es un cable para variador de diámetros reducidos. Este es un cable que tiene un peso, pues, mucho más ligero, a diferencia de otros cables del mismo segmento del mercado. Este cable, bueno, como su diseño, como está diseñado, perdón, te ayuda a reducir incluso el calentamiento de los motores causados por corrientes de modo común, ¿no? Hay una versión que se llama AllFlex VFD2XL. Este es un cable. Las características son un poco diferentes. Les había comentado que 1XL quiere decir 1000 volts XLP. Pues 2XL quiere decir 2000 volts XLP. Este es un cable, el AllFlex VFD2XL. Es un cable que está, que es un cable para 2000 volts. ¿Dónde lo recomiendo? Si yo tengo una aplicación de variadores de velocidad en donde mi variador está conectado, es un variador de 650 volts. Ahí es donde utilizo uno de 2000 volts. ¿Por qué? Porque las distorsiones no lineares son mucho más grandes. Un cable de 1000 volts en una aplicación de variador de 650 volts no es tan recomendable. Tenemos la misma versión 2XL simétrico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tres fases y tenemos tres tierras. ¿Qué ventajas tiene un AllFlex VFD simétrico? Bueno, este se recomienda para motores grandes. Aquí lo ponemos para motores mayores a 150 caballos. Nosotros los sugerimos incluso en motores de caballajes un poquito más bajos, ¿no? Esta configuración simétrica te permite tener las tres fases y la tierra separada en tres. Por eso se llama simétrico. Esta tierra separada en tres te va a hacer un fenómeno que te va a crear, te va a apoyar en el motor. ¿De qué forma? Bueno, cuando tú tienes una circulación de corriente a través del motor, en motores grandes sobre todo, hay fenómenos de corrientes residuales, corrientes parásitas. Estas corrientes fluyen a través del eje del motor y se van a tierra, bueno, por la forma más fácil que son a través de los rodamientos. Cuando tú tienes un sistema simétrico, te va a crear un balanceo de tierras, te va a crear un sistema balanceado de tierras. Esto quiere decir que esas corrientes residuales se van a canalizar a tierra de una forma más óptima, reduciendo el impacto en los rodamientos y aumentando la vida del motor. Cuando tenemos una falla de rodamientos en un motor, podemos verlos, los podemos ver incluso hasta como les dicen que están picados los rodamientos. Entonces, es una electroerosión por alta circulación de corriente. El sistema balanceado de tierras, utilizando los cables simétricos, te va a ayudar a aumentar la vida del motor. Entonces, bueno, dependiendo de la aplicación, es el tipo de cables de variador. Obvio, la app cuenta con otros cables de servo para aplicaciones de variadores con aprobaciones europeas que por el momento no los estamos mencionando, pero están disponibles también para ustedes aquí en México. ¿Avanzamos al siguiente, por favor? Bueno, dependiendo de la aplicación, nuestro AllFlex VFD1XL es un cable muy flexible. Puede estar incluso en alguna aplicación de flexión constante, moderada, claro. Es un cable que tiene muy buen precio. Se acaba de introducir al mercado mexicano con una... Es un cable de más alto performance con un mucho mejor precio en el segmento de cables de variadores. Cuando yo tenga una limitación de espacio en un tablero, en algún tipo de instalación, o limitación de espacio en curvaturas, por ejemplo, curvas cerradas, bueno, el 1XL es una buena opción para el cableado. Y bueno, su performance eléctrico es una muy buena opción también. ¿Podemos avanzar a la siguiente, por favor? Para complementar la instalación. Bueno, ¿qué tenemos? Para complementar la instalación en un variador de velocidad, y bueno, en un tablero, tenemos los conectores tipo glándula. Hay un conector tipo glándula que se llama skin top brush. El skin top brush, como su nombre lo dice, brush, es como un cepillito, lo podemos ver en la imagen. La función del skin top brush es, yo tengo un cable que tiene malla, como un cable de variador. Bueno, se deja al descubierto esa malla y se introduce en el conector glándula. El conector glándula, al tener este cepillito, que es una aleación de cobre, te va a peinar y te va a hacer un aterrizamiento de 360 grados con el cable a la tierra de tu tablero. Una de las ventajas que tiene el skin top brush es que también te genera un sello, puede ser IP68, IP69. Hay varias versiones, incluso hay una versión de acero inoxidable, apto para aplicaciones en área alimenticia o donde hay demasiada corrosión. Pero muchos fabricantes de variadores de velocidad, incluyendo Rockwell, te hacen la mención de utilizar conectores glándulas adecuados. Incluso Rockwell, por ahí en su guía de instalación, menciona nuestra marca. Y te hacen la mención de que, bueno, se recomienda que el conector te haga el aterrizamiento de 360 grados sobre la malla. Entonces, bueno, esa es una de las ventajas que se tienen con los conectores tipo glándula. No sé si podemos avanzar a la siguiente. En este video podemos ver cómo funciona este conector tipo glándula. No sé si... no lo veo. Ahí está. Esos son los componentes del conector glándula. Yo tengo un variador de un motor. Por ejemplo, en el lado del motor puedo instalar el conector tipo glándula. En el cabello, claro. Tenemos diferentes tipos de roscas, métrica, incluso NFT. Incluso puede tener un rango de sucesión bastante amplio, hasta 98 milímetros. Entonces, ¿cómo funciona? Tiene un sistema que te permite... Es un sistema anti-vibración. Si tú tienes, y ahorita lo vamos a ver, vibración por parte del motor, es un sistema que te ayuda para solucionar la vibración del motor. A la hora de apretarlo, tiene un doble... bueno, tiene un doble sello para alta seguridad. Y... Entremos. Cuando tienes vibración, incluso por el mismo motor, te permite que esa vibración, bueno, no se introduzca en el interior de las conexiones, gracias a su doble sujeción. Si tienes un cable muy pesado, que el cable te lo pueda dañar o te pueda sacar solo, bueno, te protege para eso. Tu sistema de aterrizamiento de 360 grados te va a dar un contacto con la malla del cable y un aterrizamiento perfecto en todo tu sistema. El conector glándula también tiene un sello IP68 o IP69. El IP69 se refiere a protección contra chorro de agua a presión. El primer número del índice de protección indica el polvo y el segundo la humedad. El 6 es el máximo grado de protección. Entonces, bueno, con este tipo de conectores puedes complementar un poco más la instalación que tienes. Hay más accesorios. Aquí solamente por cuestiones de tiempo mencionamos algunos. Pero, por ejemplo, si tú estás en un tablero y tienes un cable con malla, hay un accesorio que se llama Shield Clamp EMC Guard. Es un accesorio que lo puedes montar en un real DIN y te permite sujetar el cable. Y, por ejemplo, el cable lo puedes pelar, dejas expuesto un pedazo de la malla y esto te aterriza contra el cuerpo de tu tablero. Hay otros complementos para la instalación. Por ejemplo, las cintas de tierra, las cintas planas para tierra. Estas son cintas de alambre de cobre estañado que pueden tener en los extremos. Los extremos vienen soldados. Obvio, hay diferentes longitudes, diferentes grosores, dependiendo qué vas a aterrizar. Pero son cintas que se recomiendan, por ejemplo, para puertas en tableros de control. Si tú sueles instalar para el aterrizamiento en una puerta en un tablero de control un cable enrollado así, pues no te va a hacer el efecto adecuado de tierra. Entre más largo es el cable, aunque esté enrollado, menos efectiva es su acción de aterrizamiento. Por eso, pues nosotros recomendamos el uso de las cintas de tierra que las pueden pedir a Hermos sin ningún problema o acercarse con nosotros para ayudarles con la especificación del libro. Ok. En el siguiente, por favor. Algo muy importante para complementar la instalación es el ponchado de las terminales. El ponchado de las terminales tiene que ser de una forma adecuada. Por ejemplo, las imágenes que vemos en la parte superior es una señal de un buen crimpado o un buen ponchado de las terminales. ¿Cómo debe de ser? Bueno, estamos hablando de cables que tienen filamentos, que tienen hilitos, alambritos delgados. Todos los alambres deben de estar en el interior de la terminal. Cuando haces un ponchado, no deben de quedar alambres fuera. ¿Por qué? Si tú tienes X número de alambritos y quedan algunos fuera de la terminal, los que están ponchados te van a... En esa sección de conexión, la capacidad de conducción de corriente no va a ser la misma que en el cable. A la hora de poncharlo, pues estás disminuyendo, por decir algo, el calibre o la sección transversal del cable. Entonces, todos los alambritos deben de ir dentro de la terminal. No debe de haber espacios libres entre el cobre y el cable. Debe de estar todo bien prensado. No debe de haber tampoco una deformación de la terminal. En la parte de abajo podemos ver cómo es un mal ponchado, ¿no? Por ejemplo, podemos ver cables que están fuera de la terminal. Podemos ver espacios libres dentro del cobre. Podemos ver unos huecos, que esos huecos, bueno, pueden generar los problemas. En el caso de los cables de variador, muchos más problemas, ¿no? La deformación de la terminal. ¿Por qué sucede la deformación de la terminal? Por no utilizar herramientas adecuadas. Si tú utilizas una herramienta de ponchado no adecuada con la terminal que vas a tener, bueno, el ponchado va a ser diferente. Siempre se recomienda, si tienes una terminal de una marca, pues utiliza las herramientas que te sugiere la marca. ¿Qué pasa cuando yo tengo espacios vacíos o huecos entre el cable, el cobre, la terminal? Bueno, esos espacios pueden llegar a haber un efecto de ionización del aire. Y eso te puede generar el efecto corona. Son descargas coronas que pueden ser muy, muy, muy graves. Puede generar electrooxidación, por ejemplo. Quiere decir que de repente vas a ver las terminales que se empiezan a hacer verdes y empieza a haber problemas de conexión y puedes llegar a tener fallas o incluso que se quede en el motor. Este, el motor o el cable. Nosotros hemos visto esto, casos de mal ponchado en una terminal. Alguna vez tuvimos un caso donde se ponchó de una forma incorrecta. Cuando se hizo el análisis, se observó todos los pasos que vemos de mal crimpado estaban en esa aplicación. Era un cable con multifilamentos. Muchos filamentos no estaban dentro de la terminal. Eso te puede generar un punto de calentamiento. Había espacios vacíos. Había mal ponchado de la terminal. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Se quemó el cable, ¿no? Se quemó el cable y tuvieron problemas con el motor. Entonces, bueno, es muy importante el buen crimpado y sobre todo en los variadores de velocidad, ¿no? Este aplica para todo. El crimpado aplica para todo. Cabres monoconductores que van en el interior del tablero donde llevan una terminal, pues, o si vas a una clima con una terminal de espada, bueno, todo implica un buen crimpado. ¿Para qué? Para tener un sistema funcional. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Sí, Luis. Tenemos unas preguntas en el chat. Sí. Mira, Juan M pregunta que ¿cuál es la distancia máxima que soportaría un cable AllFlex BFD 1XL del BFD al motor sin ser dañado por la onda reflejada? Se recomienda hasta 100 metros. Ya en caso de distancias superiores, bueno, ya hay que meter otros accesorios que se los recomienda el fabricante del variador. Pero nuestro cable puede funcionar alrededor de 100 metros de distancia de cableado. Si no, tenemos cables que, bueno, son, por ejemplo, los Servo 2XSL, 2XYSL, bueno, ese tipo de cables o 2YSL, se soportan, bueno, cableados un poquito más grandes porque también son de baja capacitancia, ¿no? Ya son otros materiales. Pero este cable en específico se recomienda como alrededor de 100 metros. Ok, gracias, Luis. También preguntan que si el APO ofrece cable preconectado M12 hembra 4x0.5 milímetros cuadrados. Ok. Preconectado, ¿a qué se refiere? ¿Ha reconectado como a un arnés? Yo me imagino que la pregunta va con respecto a un arnés. A un conector M12, así, perdón, me fui. Sí, claro que sí. Sí tenemos un área que se llama All-Tex Connect, donde podemos ofrecer diversos ensambles, incluso customizados, ¿no? Por ejemplo, ensambles de este tipo, o con un RJ45, o con un M12, bueno, algo customizado para servos, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí podemos ofertar eso. Gracias, Luis. Estas son las preguntas del chat. No sé si haya alguien que quiera hacer su pregunta directamente. Y si pueden levantar la mano. Sí, gracias, Fer. De igual forma, si nos pueden compartir sus datos para que alguien, algún requerimiento técnico ya más puntual, nos puedan apoyar en esa parte. Y, pues, vamos a... Ok. Omar, no sé si quieras agregar algo. Si estás por aquí, no te veo. Sí. Hola, buenas tardes. Buenos días todavía. No, nada más agregar que estamos a sus órdenes. Entonces, el primer contacto sería Hermos. Y si se requiere algo mucho más técnico, con todo gusto, estamos a sus órdenes. Es solo cuestión de contactarnos. Así es, así es. Igual, cualquier duda técnica, por favor, bueno, pueden acercarse a nosotros. O con Emanuel, que es nuestro especialista de cables en Hermos. Emanuel nos puede apoyar por el lado técnico. Omar o nuestros colegas, Alfredo, Javier, etcétera. Luis, tenemos otra pregunta de parte de Gregorio. Sí. Solicita tiempos de entrega del material hablando de cable con señal. Ok. El cable con señal, ahorita aquí en Guadalajara no lo tenemos en inventario. Se tiene en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de qué calibre es el que requiere, el tiempo de tránsito son, si no me equivoco, Omar, dos, tres semanas. Dos, tres semanas. Así es. Sí, es correcto. Y si nos haces favor de hacernos llegar la configuración que estás buscando y te podemos pasar el tiempo de entrega con el precio ya definido en una cotización. Perfecto. Muchísimas gracias, Fer, Luis, por acompañarnos, por participar. Cualquier tema, con todo gusto, pueden contactarlos. Ahorita le voy a pedir nuevamente a Luis y también a Emanuel Ortiz de la parte de Hermos que nos hagan favor de colocar en el chat su información de contacto para que cualquier tema puntual que se quiera abordar acerca del app y todas sus soluciones puedan acercarse y obtener información directamente. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación. Muchas gracias a Hermos por la invitación. Y, bueno, aquí estamos a la hora. Perfecto. Muchas gracias también a Omar y a Fer del equipo de Lab. Y ahora sí, vamos a pasar a la... Pues, vamos a pasar a la parte ... Aunque, va a pasar a la parte de encuentro dentro de encuentro... Bueno, cuando se ha 두�pesAIm, lo se ha compassado. Cuando se han comunicado. Que va a pasar a la parte de encuentro en el campo de desarrollo.